Señoras y señores, les saluda al más humilde de los servidores del Copa Jaripeo Allá directamente de San Pablo Nicano, sí señor, Mitzquitlisco Puebla, sí señor Así que mientras tanto, por allá quiero pedir un fuerte y glorioso aplauso para un honor Y que un honor merece, me refiero a la Virgen de Guadalupe que hoy estamos celebrando, sí señor Así que bríndenle fuerte el aplauso Bien, amigas y caballeros, por allá, cabe mencionar que allá Danza de Ticuanes, la Guadalupana, son los señores que organizan Bien, coordinación con los amigos de los toros, bueno todos, haciendo todo lo posible Bien, así que quiero por allá que pase un representante de danza, la danza de Ticuanes, la Guadalupana Que se venga, que se venga por allá el representante de danza Ticuanes, la Guadalupana Bien, no se encuentra por allá Así que por allá muchachos, en esta mano vamos a irnos a lo siguiente Señoras y señores, tenemos por allá 12 ejemplares de compromiso Allá viene un ejemplar de regalo, de igual manera, serían 13 Bueno, por allá quiero pedir la presencia del ganadero Allá, representante de la ganadería, Rancho Las Águilas Que se venga por allá, Juan Luis Valdez Los toros increíbles, sí señor Allá, de Rancho Nuevo, sí señoras, y mientras tanto Vamos a irnos allá a la presentación de lo que es los toros, los jinetes Mientras tanto vamos a venir por allá muchachos, sin más preámbulo Allá, quiero la presencia del, allá El que comanda la palomilla de los emperadores de San Miguel Sí señor, él es junior de San Vicente de Boquerón Allá un jinete extraordinario a nivel nacional ¿Por qué no decirlo que es uno de los mejores a nivel mixteca? Por eso anda montando a los números de México y de Estados Unidos La Unión Americana, él es Julio César Vidal, sí señor Junior de Boquerón Apenas, oyemos Allá en, allá en Tulcico de Valle Allá montó un ejemplar extraordinario Montó dos Bueno, muchachos, le hace la lucha Hace lo mejor que puede Y por eso, algo, algo se dice de él Se comenta Que es uno de los jinetes más temidos De la República, región mixteca también Señoras y señores Que se vengan a desfilar los jinetes Allá el primer ejemplar Señor Sicario Lo va a montar Allá la descendencia de los emperadores Niño travieso Que se venga el hombre valiente Porque vamos a ver cómo le pinta la suerte Está poniéndose la herramienta para que le toca En el primero Aguántame niño Porque va a ir el ejemplar llamado Chile Verde Aguántame niño, este travieso Bien, también dice caballeros En el número dos Ejemplar lleva por nombre Allá Capulín Lo va a montar Gori Gori de Matitlanda Suelta, que se venga Hombre valiente Que viene pisando grandes plazas Allá viene haciendo bien su trabajo Allá, recuerdo Allá en Tempesquiz Le hizo una monta Con un ejemplar Que era de Rancho Lacanela El carrusel Les quitó todo el brío Y vamos a ver cómo le pinta hoy Bien, que se venga por allá Ginete Nuevamente niño travieso Le toca cabalgar ejemplar Número tres Llamado rápido y furioso Le toca cabalgar en el tercer ejemplar Nuevamente niño travieso Bien, señoras y señores Ejemplar llamado Batman Allá lo monta Águila Que se venga el muchacho Sí, señor El hombre también viene haciendo lo suyo Viene poniendo la escuela al costillar de la bestia Le viene dando gusto a la gente Sí, señor Así que nos vamos a ir por allá Davines y caballeros Allá con ejemplar número cuatro Llamado Batman Perdón, allá El 5 Manny Pacquiao Señoras y señores Le va a montar allá Junior Junior de Boquerón Sí, señor Le viene montando su tierra natal La casa que lo viera hacer Y bueno, también si caballeros En el número seis Viene allá Ejemplar llamado Baleado Baleado Le va a montar Alaca del Tewisle Se venga el hombre Ayoyoy Dice que cuando al río Suelos Porque agua lleva Así que mientras tanto Muchachos Vamos a ver cómo la pinta La suerte Cómo la pinta La chimostrufia Bien, también si caballeros Por allá en el número siete Ejemplar llamado Vaquero Nuevamente Se vienen los lomos Alaca del Tewisle Allí está el hombre Bien, señoras y señores En el número ocho Ejemplar llamado Centenario Lo va a montar Allá Cory de Amatitlán Sí, señor Allá Repitiendo monta Segundo compromiso Y también si caballeros En el número nueve Ejemplar se llama Bacardí Lo monta allá Un hombre de pierna larga Floco Floco de San Vicente Que se ven, hijo Allá muchachos Que vienen también Yo recuerdo un tiempo Cuando decía Lo que pasa Que mis amigos No me echan la mano Dicen que no puedo Que no le echo ganas No vi en San Vicente Allá en San Bernardo Al Pacatlán Caraco Es una montononona Al hombre Bueno, lo vamos a ir Con el ejemplar llamado Tsunami Allá Ya tuve el honor De narrarlo Bueno, se viene capaz Un hombre que Ya tiene tiempo Que no le narro Pero bueno Que se venga capaz Vamos a ver Como ha pintado La suerte Y viene el hombre De pierna corta Pero con una fuerza Impresionante Si señor Allá viene Capaz Con los lomos Del elementado Tsunami Bien, también Caballeros Por allá Seguimos con la cartelera Ejemplar llamado Malvado Lo va a contar Niño Travieso Bueno, también Por allá El ejemplar llamado Casedor Nuevamente Niño Travieso Así que por allá También tenemos Un ejemplar llamado Chile Verde Viene A abrir A calentar Plaza Es un ejemplar de regalo Lo va a contar Capaz Así que prepara Este muchacho Bien, señoras y señores Nuevamente Quiero otro fuerte aplauso Para Nuestra Madre Santísima De Guadalupe Fuerte el aplauso Bien, señoras y señores Creyentes o no creyentes Allá les vamos a pedir Que descubran su cabeza Porque nos vamos a ir Lo que es la plegaria Al creador La oración del jilete Los sombreros Descubren las cabezas Y nos encomentamos A todo poderoso Señor Hoy agarré mis gotas Sombreros Chaparreras También mis espuelas Y me vine a este ruedo Para venir a invitarte A convivir con nosotros De este maravilloso espectáculo Donde las escuelas Son sinónimo de valentía Las gotas Tu bendición es sombrero Es algo imprescindible En la vida de un vaquero Hoy postrados Ante este celestial cielo También te pedimos fuerza Blor y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno de los jaripeos Hombres arriesgamos la vida Así nos curas Con tu santo manto En nuestro difícil caminar Para poder llegar a casa Y llevarle sustento A nuestras familias A mi Dios Se me olvidaba Si ha llegado el día En que mis piernas Contrillas Y espuelas Se aflojen Señor No recibas En tu santísimo reino Para así poderme Llevar en el alma La música El orgullo de haber retenido De que la gente Me llamara Quirete Ella pues Mi Dios Fielmente Confío en ti Que salgamos Limpios y amparados Por tu santísima protección Y lo que vaya a pasar hoy Que pase de una vez Porque hoy Mañana y siempre Mi Dios Hágase tu voluntad Ni lo de la mía Amén Y que venga el aplauso Que venga la diana Y que metan al toro Así como muchachos Vamos a meter por allá El ejemplar llamado Chile Verde Allá capaz Prepárate los fierros hijos Ese ejemplar Que viene a probar suerte El ejemplar de regalo Vámonos a irnos recién muchachos Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que hoy duramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana El mundo terminara Como si fuera La última vez Y entre tu cuerpo Me quiero perder Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda Mi piel encendida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Y que hoy Que queremos tantos tantos Si la muerte nos separa El cielo te canto, te amo, pero hoy Quédeme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, siempre en tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte a todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad De felicidad Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada Allá mil amor Allí me pasé los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mi si no quieres saber De la ausencia y dolor Y fueron los desengaños Y fueron los desengaños Y le llegó la hora Y le llegó la hora señores y señores Alista el hombre Vámonos soltándole el sol caliente Para que el cajón reviente Ejemplar llamado Chile Verde Viene capaz Hacerle honores Escalar peldaño De la caja de acero Para que le pongan Las fierros al costillar Sí señor Vaya 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 En cuanto se lo pertene mi caballo Vamos a poner sabor al plan Chile Verde ¡Está listo! Listo y preparado el hombre valiente Quiero que el corazón grandote Que le viene a poner cielo Ejemplar llamado Chile Verde ¡Gilante! Allá de tierra con la capaces señor Está listo el hombre para Chile Verde ¡Gilante! ¡A poner! ¡Toda la espela el cociero de la bestia! ¡En cuanto se los ve este hijo le ponemos! ¡Todo por el fuego! ¡Listo! ¡Listo! ¡El que deja la puerta! ¡Listo! ¡El que suelta la camarra! ¡Y se da! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ave María Policía! ¡Que Dios me la va recompensando! ¡Porque se va a montar! ¡Se lo va a montar un barril de pólvora! ¡Lo meide! ¡Lo caza! ¡Cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Los capaces! ¡Sigue! ¡El Chile Verde! ¡En la batalla capaces! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Quítate! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sendemos suerte para el hombre en radio! ¡Oye, ya, ya! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Así que, muchachos, por allá quedó allá ejemplar que vino a probar suerte, ya ejemplar de regalo llamado Chile Verde. Así que, las mismas y caballeros, vamos a entrar de lleno lo que es la cartelera oficial. Se viene ejemplar llamado Sicario. Allá viene el niño travieso. ¡Hacerle olores! Así que, prepárate los fierros. Mientras tanto, le da tiempo que le eche un sorgo al Modeno por allá. ¡Arック